Shut up and sit down. Ya empieza Mujeres Alpha, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. ¡Buen miércoles, gente! ¡He vuelto! ¡Hola! ¿Te extrañaron? Te extrañamos tanto. Les traje chocolate para que me perdonen. Por eso te extrañamos más, porque sabíamos que traías. Que traía chocolate. Viste que, ustedes son tan fáciles. Les traigo chocolate y me perdonan cualquier cosa. Por supuesto. Yo hago todo lo que sea. Esa semana dice, lo que sea para tener chocolate. Y eso que estamos hablando de chocolate. Imagínate si fuera un buen costillar con azúcar. Nos debemos asado. Veníamos diciendo, pergamino va a salir asado a lo loco, me parece. Sí, sí, sí. Estaba lindo Bariloche, les digo. Estaba lindo. Me dio ganas de ir a hacer programa allá. ¿Serio? Sí, no sé. ¿Qué les parece? Yo digo que podríamos agregar. Siempre en la agenda hay un lugarcito para la gira. No hay ningún problema. Vamos a ver, vamos a ver. Es un lugar donde hace frío, donde podemos comer chocolate. ¿Por qué te diría que no? Claro. Habría que ver incluso, no solo Bariloche. Claro. No sé. San Martín. ¿Por qué no? Villa Langostura. ¿Qué te dice? No sé, eso sí. Bueno, aquí les habla, Sole Castro Virasoro. Y me acompañan aquí, llame Urcino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Sebastián Zapia. Buenas tardes. Y tenemos ahí en la pecera, charlando y no prestando atención, a Julia Sánchez y a Nico Pragana, que está atentísimo. Sí, siempre, siempre. Bueno, el tema de hoy es no me fumo. Hashtag no me fumo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, obviamente la radio, y Yamila estaba on fire hoy. ¿Qué te pasó, Yamila? Yo voy a hablar de que no me fumo la gente con falta de respeto. En este caso, hoy fui... Ah, porque casi pensé que ibas a decir la gente, punto. Ok. Sí, creo que hoy podría ser no me fumo la gente. Hoy podría ser. Entonces decir que continuamos mimetizándonos... Sí, seguimos mimetizándonos con los hashtags. Sí. No hay chance, escapar. La verdad que sí, hay cosas que, como el que estuvo en el centro hoy, al mediodía, antes del mediodía, sin previo aviso, de corte, en el medio de la 9 de julio. Pero no solo 9 de julio, porque eso es lo que más me puso mal, voy a hacer esa descarga. No solo 9 de julio, sino corrientes también. O sea, que el Metrobús estaba imposible pasar. Yo tengo entendido, y la gente, para el millón y medio que nos escucha, yo tengo entendido que el Metrobús no se puede cortar. Pero cortar un Metrobús, se cortó corrientes, se cortó 9 de julio, no podíamos salir, ninguno. Yo arriba del 100, yendo a Avellaneda, a la mañana, no podíamos, pero ninguno. Y no sabíamos de dónde salió, yo y la gente que estaba dentro del colectivo, no sabíamos de dónde salió. Porque paró el semáforo, o sea, que salió rojo y de repente, casi como por la senda peatonal, salió gente. Una turba. Claro, una turba de gente con reclamo laboral. Y yo pensaba, está todo bárbaro el reclamo laboral, pero yo no te puedo ayudar. Yo no puedo bajarme del colectivo a ayudarte y decir, uy, sí, mirá, el reclamo que estás haciendo, te ayudo. Cortale al que te tiene que dar ayuda. Cortale al del Congreso, cortale a Casa Rosada, déjalos ahí adentro, que trabajen realmente. Y punto. Hasta que no salgan, una semana. Igual en el Congreso estás en el horno, porque haces cortes y no hay nadie, y adentro así. Ah, bueno. Claro, eso se aprueba. Igual, a mí me suena que... No somos así, pero algunos deben trabajar. Algunos deben trabajar. Sí. Igual, para mí, los cortes son como las plaquitas de Facebook que te dicen, dale like y que los chicos en el África no tengan más hambre. No, estúpido, no me soluciona nada. O sea, juntémonos a hacer algo, no sé, hagamos una cooperativa, ponele. Algo que sea útil antes de estar en la calle. Si el reclamo era, mientras estábamos parados en el colectivo, me parecía mucho más que llegaba el mensaje, ¿no? Yo te leo en el momento que tengo para leerte. Pero si vos me cortás la calle, las dos calles, yo no puedo salir, yo voy a querer que salgas del medio. No me voy a poner más violenta de esto. Por mi caso, no, no, totalmente. El mensaje no llega. Por mi caso, el reclamo puede ser real, puede ser justificado hasta incluso. Obvio. Ahora, cuando ese tipo de mensaje, desde el otro lado, tiene oídos sordos, y ya ese mismo mensaje, para que realmente les den bolillas, por decirlo de alguna manera, termina perjudicando a otras personas, es ahí donde empezás a tener cierta conflictividad entre la misma sociedad. Eso es lo que no está bueno. Nosotros somos un medio de comunicación. El mensaje así no llega. Así. Tienen que ser como, ¿se acuerdan cuando estaban las empanadas en las cortes? Claro, como empanado con un cartel. Pasás así, dejas libre al paso, volvés a pasar. Te leo. Perfecto. Entendí el reclamo, voy, puteo por vos si querés también. Pero ahora, en realidad, el mensaje te te volvió en contra y yo quiero que salgas de ahí, porque no me estás dejando ni pasar ni nada. Estuve 40 minutos varada en la 9 de julio, no solo por estar ahí arriba, ¿sí? O sea, de verdad rodeado de gente. Sí, al menos de última que sea, que lo dicen con tiempo, que uno ya sabe. O reprogramo el día si tengo que hacer algo, o directamente busco otra ruta alternativa. Sí, sí. A mí me parece que la falta de respeto, sobre todo eso, hoy yo no tenía que ir a trabajar con horario, salvo la radio a la tarde. ¿Qué pasa si yo no llegaba a mi trabajo y me echaban? ¿Iba a hacer lo mismo que ella después? No. ¿A quién le reclamo yo? A él, al que no me dejó pasar. A él, a los cuantos. Te noto que estás un poco loca, Nassami. Te noto que estás un poco, perdón. Sí, va. Hoy es el día internacional de la lucha contra el tabaquismo. Sí, hoy es. Entonces, nosotros tenemos este hashtag, no me fumo, que puede ser más amplio. ¿Qué cosas no te fumas? Mira, volviendo un poco, también voy a hacer referencia a la gente, pero a determinada gente en particular. Yo a la gente que no me fumo, realmente es el cancherito que se la sabe todas. Es ese que cuando vos le empezás a contar algo que te pasó, ah, no, pero a mí, eso no es nada lo que me pasó. A mí, chicas, mirá que me regaló mi viejo una, una, yo tengo 100, esa gente que hicieron un coscorrón, un cachetazo, chau, tomátela, flaco. Esa gente no me la fumo. También te cuento que hoy vamos a tener, vamos a abrir el teléfono para los llamados de la gente que quiera participar de este no me fumo. Y sobre todo si son de, por ejemplo, no sé, gente que hace atención al cliente, ¿no? No se escribió mucho. Pero pareciera como que también, claro, ¿quiere hacer algún reclamo? No me fumo a la gente que no labura, dice Juli que está del otro lado, que está como loca, como así con todos. Un día afiladísimo. Bueno, nos escribió mucha gente que hace atención al cliente. Les cuento una, antes de ir a la tanda, una chica de un banco, dice que había, tenía una clienta que se quejaba todo el tiempo la tarjeta de débito, no le funcionaba, le volvían a imprimir otra, no le funcionaba, hasta que se dieron cuenta que la mujer las plastificaba, chicos. Ok. Así que hay muchas cosas que vamos a tener en este programa, no me fumo, esto recién empieza. X-Clam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alpha Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp, al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño, realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar El hombre en el banquillo ¿Y cuál es la víctima? ¿Cuál es el hombre al banquillo de esta semana? ¿Te puedo contar? Contame, Seba. Él tiene estudios en comercialización, turismo y hotelería, con una exitosa experiencia en la industria de la hospitalidad. Hoy es gerente comercial del Hotel Eurobuilding. Y él es Pablo Orecchio. Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Pablo, imagino, bueno, sponsor de este programa, el Hotel Eurobuilding. Hemos hecho eventos también, siempre nos trataron muy bien, pero no pasa siempre, ¿viste? Que te vas de vacaciones, por ejemplo, y no todos son copados en los hoteles, pero imagino que también en los hoteles les debe complicar. No todos los clientes son copados. Claro. ¿Qué tal los huéspedes? Empecemos primero, para todos nuestros huéspedes. Sí, me imagino que siempre tienen la razón. Pero de otros hoteles que te contaron. Claro, todo lo que te voy a contar del hotel de al lado. Para pensar, viste, que por ahí por la zona en la que vos estás, ¿qué son? Más bien turismo nacional o internacional. No, el hotel es un hotel de perfil corporativo y... El de al lado, siempre hablando, claro. El de los hoteles. Y te hablamos de nuestros huéspedes y de los huéspedes en general. El hotel es de perfil corporativo y tenemos público internacional, sí. Un poco hablando de huéspedes. ¿Y quién es el más bravo? ¿El más bravo? No, están todos parecidos. El argentino, el brasilero. Español. Lo que pasa hoy día no es que hay un origen más bravo que otro, una nacionalidad más rara que otra. Hoy día el huésped está muy... Con mucha tecnología en las manos. Entonces es muy fácil que él adquiera mucha información de todo tipo. Entonces es muy exigente. Claro, te puede hacer un tripadvisor, te mato. Por ejemplo eso, pero ya eso lo saben y juegan con eso y te negocian con eso, pero también... No hay que hacer abusos a través de ese tipo de... Pero por supuesto. Chantaje. Pero no solo eso, sino también que te comparan en distintos canales, entonces vienen y te dicen no, pero yo vi un precio acá y otro precio allá y juegan. Claro. Es muy complicado. Entonces ya dejó de ser, no sé, él... Vamos a ser el de Tanzania malo, ¿no? Sí. Para no hacer... Sí, sí, está claro. Y hoy día no es un tema de origen, sino es un tema de cuánta conectividad tienen las manos y qué tan vivo es a la hora de usar esos caprichitos o... Claro, yo la verdad pensé que quizás una persona del exterior, sin ser puntual con alguna nacionalidad, ¿no? A diferencia del nacional, que de repente entiende un poco más, no, bueno, es indistinto. Hoy día es indistinto, hoy día para entrar en una pavada, pero hoy día para entrar en cualquier hotel de cierta categoría del mundo, necesitas una tarjeta de crédito para garantizar que no vas a quemar un colchono, que no vas a hacerle algún problema. Y más de una vez un tipo de alto cargo te ha dicho no, pero a mí nunca me piden en ningún hotel del mundo me han pedido una tarjeta de crédito. Y es mentira, ya sabés que es mentira. Flaco, si sos viajado, sabés que mínimamente tenés que poner una garantía por el alojamiento. Y con eso hay un montón de cosas, aunque yo soy amigo del dueño y me dijo que me iba a dar la suite y yo he tenido directores y dueños de hotel que me dicen yo no tengo amigos directamente porque... Por checar. No, no, si no, no, si no, no, si 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 no, claro, obvio, yo no los conozco. No soy gerente. Pero la gente busca de todas formas siempre tratarte de sacar una ventajita y esas cosas es muy típica, la típica que viajan y que dicen, ay, vas con tu pareja y decís, es nuestro aniversario para ver si les dan algo. Yo ya estoy al horno, el ventajero, viste ahí que, a ver, una cosa bueno, te casaste, bueno, una atención podés tener, pero el ventajero que busca, no, no, mirá, porque yo veo acá y si no te voy a catalogar o te voy a clasificar con una mala atención, es... Hablando en criollo, patá en el orto. Y que caigan en medio del piquete de ella. ¡No olvidaste, bienvenido sea! Además, desde la terraza del Eurovillium es el obelisco, todo, lo podés volar al obelisco, directo. Por supuesto, hermano. Acá el señor dice que tiene 70 puestos de trabajo. No, pero sí pasa mucho, la verdad. Les manda un desempleado más, toma. O de repente se te... No sé, que la habitación no me gusta o que hoy día, en todos los hoteles hoy día no se puede fumar, entonces bajan, siempre hay alguno que fuma, igual, y la realidad es que cuando fumás el olor a cigarrillo queda muy imprimado. Y no se siente, pero baja y te dicen, yo sin olor a cigarrillo, buscándote ya la reacción o, bueno, señor, mire, le puedo dar tal o cual cosa. Claro, no, no corresponde. Claro. Pero sí, sí, pasa mucho. Es que muchas cosas que te exceden, realmente, si una persona, un huésped, se pone a fumar no podés tener una cámara en la habitación enfocándolo a ver si... De todas formas, yo lo puedo penalizar y nosotros tenemos... Tenemos advertencias y demás. También, pero ponele, yo tengo toda la del mundo, penalizame, ¿qué te debo? Porque yo fumo igual. Y qué es lo peor, o no sé, que quizás no haya pasado en tu hotel, pero en otro que sepas, algún caso así, por ejemplo, como teníamos esto de la tarjeta de débito de la señora reclamada en el banco y la estaba plastificando, cosas así. No, a ver, hay millones de anécdotas y es muy loco y ves pasar de todo, desde que es mi prima hasta, no sé, si tiene 60 años con una prima de 20 que van a ver mi mundo. Hay cosas que... Bueno, pero es una relación familiar. Por supuesto, está bien. Lo raro es que viene a visitarlo una hora y media, dos horas, la prima, pero bueno. Ok, bueno, porque justo estaba de visita. Claro, está bien, no sé, tiene que ir a estudiar después. Hay cosas así que ves de todos los colores, ves un montón de situaciones que son muy extrañas a veces, o hasta resulta así, bizarras o graciosas, ¿no? Pero sí, pasa mucho de ver gente muy dispar, de edad, que están de trampa, ya me molé. No, que sea palabra. Hace unos años también, cuando no era tan común el tema de la homosexualidad y demás, había mucha gente que llegaba al front y te decía una habitación, o tenemos hecho una reserva y los recepcionistas te decían, pero si no, tengo una cama matrimonial. Sí. ¿Y cuál es el problema? Claro, ella es más normal. No, no, en ese momento todavía no estaba tan desarrollado todo y como que no sabían cómo decirte, entonces se tornaba una situación medio complicada y la realidad es que sí, que los pibes hace 30 años que estaban juntos y querían seguir estando juntos y no, pero no encontraban la forma de decir, ah, era matrimonial, uh, bueno, compartimos. ¿Sabes qué? Roberto es mi novio, pero abajo es el que lo vas a disfrutar. Claro. Actaban eso, unos confundidos. ¿Sobre gusto yo? Claro, claro, bueno. Pero sí, pasa, pasa. Y termina siendo a veces capaz un guiño, ¿no? Al del hotel, como... Dale, dale. Claro, eso te iba a decir, nunca cuando fueron ahí, che, no. Si viene una señora, no, no estoy. Bueno, no, pero por ejemplo, sí, si llaman mi mujer con los recepcionistas y pasa mucho con los camareros también, que el tipo va una semana con la mujer, legal, y a la semana siguiente viene acá. Y a vos en algún momento te pasa, no, sí, ¿cómo anda su señora? Mientras esto. Uno ya los termina conociendo también y de alguna forma, diría que hasta termina siendo cómplice. Podemos hablar de que tienen un ranking de tramposos. Perdón, pero yo acá quiero defender al género, porque todos hablamos de tramposos. Tramposas también, ¿eh? Ah, sí me gusta. No jodamos, no jodamos. Así sí. Te diría que es a la padre. O más, o más. Son peores porque saben mentir mejor. Son más pillas. Una mena no la enganchaza. No, decís, mire, viene alguien a buscar algo, sí, después dice, che, dos horas. Pero no, no, la chica no te dijo, viene alguien, sí, no sé, sí, se la toma. No se hace el hangra, no, mirá. ¿Y algún pedido extraño? Ay, yo iba a preguntar lo mismo. ¿Pedidos extraños? No. Algunos que... De los que te imaginás no, Sonia. Yo, yo me imaginaba comida, porque para mí la había... Claro, un antojo, tengo mi mujer que tiene un antojo, una panasada. Así, un lechón agridulce. Claro. Ah, sí, comida. Tres de la mañana quiero una hamburguesa. No, comida sí puede ser, pero tampoco son tan extraños. Tampoco es un hotel de alta gama, ni nada por el estilo. De repente sí conozco algún que otro hotel de Puerto Madero donde sí iba algún artista o cosas más extravagantes, te terminan pidiendo cosas raras. Y si pudiéramos hacer algo así como defender el gremio de hoteleros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que no se bancarían de la gente? Más allá que el cliente es el cliente. Digo, ¿viste qué veces alguno viene con... te paga con moneda 10 centavos? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Es necesario todo el cambio que me está dando. O sea, ¿no tenía tarjeta? No, la realidad es que el huésped corporativo en general es muy amable. Porque vuelve, seguramente. Un poco también va en eso, en la relación que vos haces con el huésped. Vos tratás de fidelizar al huésped y yo justamente lo que busco es tener huéspedes por mucho tiempo y no todos los días un huésped nuevo. Entonces terminás hasta conociéndole los gustos o sabés que le gusta el piso alto o sabés lo que sea, no importa. Y terminás, de alguna forma, sincronizándote con él y se van dando las cosas mucho más fácil. Por otro lado, el huésped de turismo es un poquitín más complicado. Claro. Que de repente los nenes o que una mamadera o que la comida... O sea, la parejita al lado, como le explico a Anelie, que son dos hombres que están gritando. Sí, hoy día, es más, la construcción moderna da mucho a que se escuche la novela en la habitación de al lado. Es verdad. Entonces es muy común que te vengan a decir ahí, hay ruidos o lo que sea. ¿Y ahí qué uno hace? ¿Qué hace? A mí me ha pasado, yo subo el volumen o hago la ducha. La recomendación en el hotel, si usted escucha ruido, levanta ruido. Sí, es buena. Hay muchas telenovelas en vivo, hay muchas telenovelas en vivo. Yo te voy a hacer una consulta, fue a un hotel, X, y resulta que llevo, me dan un voucher diciendo, mirá, tenés un trago de cortesía, yo dije, buenísimo, es más lo guardé, viste, para una tardecita copada. Voy recontenta al restaurante y me dicen, bueno, mirá, tenés Campari, que perdón por Campari, que estoy escuchando, no me gusta. Lo poniste como cliente. Ah, bueno, pero yo lo puedo llevar, es no el problema. Sí, yo también. O jugo de naranja o jugo de manzana. Le digo, pero es el jugo que tenemos en el desayuno. Es el jugo de naranja con? Jugo de bidón del desayuno. Entonces le digo, pero vos me estás diciéndome, el jugo del desayuno. Sí, me dice el tipo. Es el famoso rey a pichanga. Pero discúlpame, vos que pretendías que un whisky de 12 años etiqueta negra, ¿no? Ah, pero dame una copa de vino, ladrón. Si no, no me des un voucher. Me dieron el mismo jugo de la mañana, pero con un vasito así, todo pipí. Yo creo que eso va por situaciones económicas y situaciones de mercado. Debe haber momentos en Argentina mismo que vos recibías un huésped y le podías dar una copa de vino, un café, una cerveza. ¡Moucher! ¡Claro! Pero le necesitás agregar valor. Eso es de ladre. Eso es de última. A ver, ¿te pasó en algún momento alguno que cayó, te consumió de todo? Uy, ¿sabés qué? No tengo plata. No. Que te lo cargo en la cuenta. Por eso le pedimos una tarjeta. Claro. Ah, ok, ahora. Pero ¿sabés qué? ¿Tenemos una llamada? Sí. ¿Quién es? Hola. ¿Quién habla? Javier. Javier. Javier, ¿estás llamando por nuestro hashtag del día que es ¿no me fumo? Hoy sí. Hoy no me fumo a nadie. ¿Por qué, Javier? ¿Cómo pasamos el día? Javier, estamos en el 100. Estuviste también en la 9 de julio corriente. Claro. Javier, contanos, ¿dónde estás? Ahora estoy viajando hasta Quilma, estoy en el Tren Roca, estoy en Avellaneda. ¿Y qué da así de tu vida? ¿Qué trabajas? Yo trabajo de delivery. ¡Uh! Un delivery, las cosas que verás, amigo. Pobre. Lo que no hay. Claro, no sé, todavía estoy pensando qué no preguntarte. Claro. A ver, contame la persona que te bajó a abrir, a recibir el delivery, peor vestida o poco vestida. Bueno, me pasó una de una señora jubilada. Nosotros vemos el negocio y arriba hay unos departamentos. Y había que subir las cosas. Sí. Hice el pedido, subí hasta el tercer piso, me acuerdo. Sí. Y me hizo una... Estaba en la señora. Sí, estaba en la señora. Estaba en camisón. Ok. ¿Camisón? Estaba, pero estaba en camisón. ¿Cómo ha pasado? ¿Se sacó el camisón? ¿Vos entraste? Claro, en camisón. Estaba en la casa. Estaba en la casa. No, no, bueno, estaba en el camisón. Le entrego el pedido. Ah, qué susto. Cuando me va a pagar, se le cae el camisón. No. No, no. No, no. No, 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 no. Claro, ya. No sabíamos quién tenía más vergüenza, si vos o la señora. Imaginate, yo estaba acolorado, como un pimentón. Decime que te dejó buena propina, por lo menos. No. No, pero escuchame, se le cae el camisón, él se muere de vergüenza, se fue, listo, ya está, no hay propina. Ahora hay un mensaje subliminal. Ya me quería ir directamente. Me quería ir por el balcón directamente, imaginate. Claro, o sea, yo le doy propina para no quedar mal, ya quedé mal. Que le hace una mancha más al tigre. Eso está en discordia, porque no te deja un propina tampoco. Ah, no, eso está mal. Los que te dejan, los que te dejan, te dejan un peso, dos pesos. Dale, pará, me estás hablando en serio que al día de hoy estoy diciendo un peso, dos pesos la propina. Te estoy diciendo en serio. Y los que tenés suerte, te dejan cinco, diez. Yo te juro, la vez pasada está bien, había venido mi vieja a comer, éramos varios, hice un pedido. Yo te dije, creo que veinte mangos, pensé, le estoy dejando poco porque había gastado como ciento ochenta. Ah, listo, doscientos. Te dije, pará, qué re ratón. No, para mí el mínimo es cinco. Como de cinco pesos es el promedio de siete pediste. Claro, cinco es... Claro, mínimo, mínimo, mínimo. Claro, pues ni lo volé, no es a cinco pesos. A mí me indigna, porque yo trabajé de camarera, me indigna que no dejen propina. O sea, por ahí alguna decís, bueno, no sé, cuando yo tenía clientes que venían todos los días, bueno, no me lo fumo. Y de los clientes, Javier, de los clientes, de lo típico que hacen, que es lo que ya decís, basta, no hagan esto. No me lo fumo más. Bueno, tenés el típico que te pide todos los días la misma comida. Te pide todos los días la misma tarta de jamón, queso, tomándolo, huevo. ¿Nunca le caíste un día con una de verdura? Toma, probá esta. No, no, no. Te invita a la casa, no importa. Te juro, te juro que todos los días te pide la misma tarta. Hace 10 años que trabajo y todos los días la misma tarta. No tenés estómago directamente. Para mí la debe regalar, para mí la debe regalar. O va a ser una tarta espectacular ustedes, ¿eh? No lo sé. Ponele. Yo no la como directamente. Muchísimas gracias, Javier, por llamar y traernos tus experiencias. Te mandamos un beso. Que te dé mucha propina. Que no fumes mucho, por favor, ¿eh? No, gracias. Hasta luego. Chau. Bueno, y me van a tener que perdonar por el tema que elegí, la verdad. O sea, yo lo elegí y dije, uh, ¿cómo se me van a venir? Se me van a venir al humo. Para, para, claro. Yo creo que fue justo con, a ver, esto vino directamente asociado al hashtag. Venía a no me fumo. Estamos en contra del tabaquismo. Lo tenemos que fumar. Y ahora se van a, y agradezcan que no puse, vamos a escuchar, chica de humo de Manuel, agradezcan que no les traje la versión del teto Medina. Así que sufran esta canción con nosotros, aprovechen para bailar un poquito y enseguida volvemos. No me bajes la luna, mejor lava los platos. Y eso fue el tema bizarro de la semana. Chica de humo. ¿Qué cosas no te fumás vos, Pablo, en tu vida? Bueno, los piquetes ni hablar, ¿no? Pero encima ustedes están ahí, en pleno centro. En pleno centro. Pero vos sabés que yo voy a un club en Palermo, y no me fumo los domingos de maratón, que te cierran todo Palermo. Ah, sí. ¿Qué encima de esos no reclaman nada? Claro. ¿Y es domingo? Pero, y en realidad mi reclamo no es para el que corre la maratón, es para el que la organiza. Flaco, dejame dos carriles habilitados para que pase el colectivo o el auto. ¿Por qué no corte de 10 de la noche a 2 de la mañana? No, anda a correr a las 8, pero Libertador tiene 6 carriles. Usa 2, usa 3, usa 5. Tal cual, son flacos los corredores, se ocupan poco espacio. No, sí, para mí que atendamos ahí que yo estaba... ¿Quién es? ¿Hola? Se fue. No, no fumó. Se fue. No, no fumó. Yo haría lo mismo, yo cortaría, te digo. A mí me va a llamar a testar, va de olidad. No, bueno, por ahí la corredor. Por ahí la corredor se lo ofendió. Ojo. La culpa la tiene Pablo. O estaba en el piquete en la 9. O yo, en el piquete. O peor, era el organizador. ¿Está en línea? Hola. Hola. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, muy bien. ¿Con quién desea hablar? Perdón. Perdón. Yo, me llamaron de la radio porque no me fumo a nadie. ¿Por qué? Porque todos nuestros representantes se encuentran ocupados. ¿De qué trabajas, Pablo? Yo trabajaba en atención al cliente. ¿En dónde? ¿En dónde? Pará. En atención al cliente de Telefónica. Te juro que yo nunca llamé. Yo no fui, ¿eh? Yo no era. Yo sí. Y acá nuestro emisado Pablo Orecchio del Hotel Eurobuilding también se llamó. TNI. TNI. Viven por Palermo. Número de cliente, 452 mil. Contame, ¿cuál fue la llamada más estúpida que recibiste? El 90%. Mirá, un millón de llamadas habré recibido. Pero no, en realidad, o sea, la gente... En general llamaba con buenas intenciones, pero nosotros no teníamos capacidad de resolver nada. O sea, lo único que podíamos hacer era vender. Entonces, la gente llamaba para resolver los problemas, porque no le andaban los modem, porque no le llegaban, porque no se le rompía algo. Pablo, yo te interrumpo un segundo. Viste que cuando vos llamás, te atienden a la maquina y te dan un montón de opciones, entre las cuales vos tenés una para hacer algún reclamo, después tenés para pagar la cuenta, otro para contratar un servicio. ¿Vos en qué área estabas? Yo estaba en el de ventas. Venta. Perdona, para mí terminan todos en el mismo Pablo. Marque uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuarenta y dos y atribuyendo. No, en realidad el secreto era el siguiente. Nosotros estábamos, éramos mil en la opción dos. Éramos los que te vendíamos, digamos. Claro. Y en la opción tres eran reclamos comerciales. Te facturaron de más, no tenés el servicio, te cobran, etc. Ahí eran dos. Dos. Y en la otra opción eran reclamos técnicos, era uno. Era uno. A mí un genio que yo llamaba y me decían, no, lo que pasa es que la caja que tienen ahí en ningún edificio de la zona funciona. Y yo decía, sí, pero yo te lo estoy pagando igual, hermano, la línea. Claro, yo digo, nosotros nos reímos, pero para mí lo que dice Pablo es verdad. Claro. Termina siendo un psicólogo del que llama, porque Pablo no le puede solucionar nada. Es que encima Pablo dice, vos no tenés respuesta, ¿qué le puedo decir? Acuérdeme línea. No, pero no sabés la cantidad de, o sea, nunca nos putearon en, o sea, yo, éramos el Pipa Higuaín, el Puna Huelo, éramos, no, nos putearon, nos puteaban todo el día y encima lo único que podíamos contestar era, llama a la opción tres, llama a la opción uno, llama a la opción tres. O sea, básicamente te los tenías que fumar igual. Pablo, Pablo, yo te hago una pregunta. ¿Vos de ese trabajo te fuiste renunciando o te llevó, en general, no andaste a tu casa? ¿Cómo fue? O se te zafó la chaveta y... No, no, en general nos íbamos volviendo todos locos, porque cuando vos entrás en el call center, te tratan de convencer de que trabajás en una gran empresa, con un gran futuro, etcétera, y que vas a ser gerente en cuestión de tres, cuatro meses, y claro, después te vas dando cuenta de que no, de que vas a ser ahí el que atiende toda la vida, y en un momento te empiezan a poner cada vez más jinetas, como los Boy Scout, te van poniendo una u otra, como el que más llamadas atendió, el que más vendió, etcétera, etcétera, bueno, y la gente se terminaba yendo, pero que tenía una particularidad, no te echaba. Claro, porque sabían que tarde o temprano te ibas solo. Seguro que te ponían a trabajar un solo día, dos horas y media, y cobrabas 20 pesos. Claro, una cosa así. Y cuando, era gracioso porque yo iba viendo cuando mis compañeros, los mejores vendedores, gente que se dedicaba seriamente a la venta, yo nunca fui un buen vendedor, pero ellos sí, y eran, peleaban, viste, con la gente para que compren, y le vendían, y le vendían, y de repente un día entraban y ya atendían esa pizzería, sería un buen día. Como Franchella en secreto de sus ojos. Zapatería, decía. Claro, sí, sí, como dice Franchella, comando central, entonces en un momento te quemaba, y yo al final me dedicaba a empatizar con la gente, entonces la gente llamaba y decía, no, me cagaron la vida, son unos hijos de mi puta, y le digo, no, ¿sabes cómo me la cagaron a mí? Y la gente decía, por fin, alguien me dice lo que yo quiero escuchar. No, pero es enloquecedor, lo de los call centers, es enloquecedor. Hay que, hay que, ¿cuánto tiempo estuviste, Pablo? Cuatro años. ¡Cuatro años! ¡Fumador resultaste, eh! Mirá, qué poemas. Era fumador compulsivo. ¡Claro! Pablo, muchísimas gracias por llamar, nos hiciste reír mucho, viste que las desgracias sirven para algo, por lo menos hoy sirvió para que nuestros oyentes se digan. Escuchame, Fipa, la próxima meterá en el arco, por favor, era por abajo, ¿no? Chau, chau, chau. Chau, vamos a una pequeña tanda. La Mujer Alfa de la Semana Y ahora tenemos a una invitada muy especial que están haciendo un servicio que a mí me interesa mucho. A ver, llame, ¿quiénes son? Bien, en el aire que ahora vamos a escuchar está Mara Ticach, que es perteneciente con dos integrantes más que ahora los voy a nombrar de Amores Difíciles. Es un trío integrado por Cecilia Bazano, Mara Ticach y Federico Ochoa, con una marcada inclinación actoral. El grupo surge con la iniciativa de explorar una frontera entre lo musical y lo teatral en un repertorio latinoamericano de tangos, boleros y zambas brasileras, acompañados por el máximo virtuosismo de la guitarra. Inspirados en Tita Merelo y Carmen Miranda, Amores Difíciles, trío que canta lo que sucede cuando el amor no funciona. Además, el trío se suma a la campaña de Más Amor, por favor, y brinda sus servicios de serenatas en balcones, ventanas u oficinas de enamorados con problemas a quienes necesitan reconciliarse o simplemente confesar su amor. Hola, Mara. Hola, ¿cómo están? Estoy muy asombrada por esto de servicios de serenatas. Sí, estamos muy interesados en ayudar a la gente a que se comunique un poco menos virtualmente. Y entonces, bueno, ofrecemos nuestro servicio a la sociedad para comunicarse a través del amor, de la canción y de la música. Estamos hablando de, pisa y llanamente, ese que se mandó un moco, ese que es medio gonca, que, che, no le cantás una serie. ¿Te querías reconciliar? Sí. Algo hiciste. ¿Algo hiciste? No, no, nunca, pero es difícil de carácter a veces, mi mujer. A mí me... Sebastián está calculando que lo va a necesitar, te cuento, porque él planifica, ¿viste? Entonces, Sebastián, antes de mandarse la cagada, ya busca cómo solucionarla. Todo quilombo tiene que tener solución. Claro. ¿No te pasó? ¿Les pasó alguna vez llegar a hacer la serenata y que le digan, no, matame? O sea, yo te juro que a mí me llegó una serenata y me quiero tirar abajo de la mesa. No, no, por el momento, no. Todos se coparon. Yo creo que mi peor pesadilla es que me pongan un pasacalle. Sole te amo, me mudo. Bueno, el pasacalle ya está un poco... Me mudo, listo, me voy a vivir a, no sé, a Tandil. Me voy a otra ciudad. Mara, ¿te puedo hacer otra pregunta? En algún momento les pidieron un cante en la serenata, pero con un parche en el ojo. Estamos hablando de algún pirata que está queriendo hacer alguna trapizonda, diría el señor de la máscara. No, 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 todavía no. Y además también ofrecemos serenatas para cuando también querés romper o querés decirle alguna verdad. ¡Muy bien! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Te la digo cantando. ¡Me encanta! Esa puede ser que la necesite. Contame cómo funciona. Te canto las cuarenta, Celia. ¡Cantamos un momentito! ¡Algo! Perdón, no lo entendí. Queremos saber cómo es ese servicio porque nos interesa. Porque a mí me da cosa terminar con alguien, ¿viste? Me da como fiaca. Si se te larga llorar. Y además la comunicación está un poco vapuleada en estos tiempos. Entonces, como no te voy a mandar un WhatsApp. Está bien. Te voy a mandar todo un grupo. Te voy a mandar un grupo de músicos. Que se entere todo el barrio. Que lo dices. Claro. Que cantan re bien y te van a decir todo lo que quiero decirte. Y vos después arreglaste. No sé, si me quieres escribir una carta. O te contratan a vos para ver que le contestes. Claro, cantando. Porque no lavas los platos. ¿Viste? ¿Hicieron rupturas? No, 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 no. Todavía no se animaron tanto a eso. Claro, pero bueno, es un mercado. Que puede que funcionamos. Es una expansión, ¿viste? Claro. Cada vez le cantan rata de dos patas. Era una. Claro. Claro, rata de dos patas es buenísima. Cheque en blanco. Cheque en blanco. Y cuál, en general vos decís que funciona, que terminan reconciliados. Y sí, hay como una blande ahí. Claro. Hay algo que se conmueve, que por lo menos eso te toca esa fibra y eso está bueno. Y en general, ¿cuál es la reacción? Porque yo creo que no, no sé, no veo una serenata, nunca vi, salvo en alguna película. Claro, pero vos imaginate que tampoco es una serenata con sombreros mexicanos ni nada de eso. Claro, mariachi, claro. Es como ayornado. Ah, muy bien. ¿No te ligaste ningún zapatazo a alguien que no te fumó y te revolvió algo? Claro, aceite caliente. No, no, no se lo agarra con nosotros. Qué bueno. Ah, sí, qué bueno. Saben que somos solo mediadores. Claro. Y pará, yo te hago una consulta, Mara. Cuando ustedes van y ofrecen esta serenata, ¿la persona que los contrató está junto con ustedes o van ustedes solo por las dudas? ¿Cómo es? La bolsada va. Mirá, no tuvimos tantas, tantas situaciones, así que hubo algunas en las que sí estuvieron y otras fue que no, que nos mandaron y fue así como, bueno, muy, muy sutil. Y depende de qué te contesta, voy o no voy. Vos se esconden, viste, atrás de un árbol y si la cosa va bien aparecen y si no, no. Ana, Mara, ¿cómo hacés para cantar? Y si tenés uno escondido atrás del árbol mirando a la pareja a ver qué le queda, que puede no reírte. Porque el problema no es nuestro, básicamente. Claro. ¿Cuántos van? ¿Cuántos te caen? Ponerle toca del timbre en mi casa, abro, ¿cuánta gente me encuentro? No, somos tres. Somos un trío. Claro, tres contra uno va bien. Estamos en el Camarín de las Musas todos los jueves de junio, haciendo un repertorio de tangos, boleros y zambas brasileras y estamos acompañados también por un percusionista Hansel Torres, un cubano divino que se sumó para estas tocadas. Sí. Entonces, si quieren verlos, son los jueves a las 21 horas, Amores Difíciles en el Camarín de las Musas. Exactamente. Sí. Ah, no, te iba a decir, ¿y qué se encuentra la gente? O sea, digo, no es para que nos cuente esto yo, pero digo, ¿con qué se encuentra la gente cuando va? Porque el Camarín también es un lugar especial, digo, no es que es como un teatro común. Claro, y tiene preparada una sala que está armada como café concert. Ah, mirá. Entonces ustedes van, pueden tomarse un viñito o lo que quieran, comer algo, estar en mesitas. Digamos, si yo quisiera contratarlos sería una buena ocasión para ir a ver el catálogo de lo que ustedes ofrecen tomándome un vino al Camarín de las Musas. Me encantó pensar que el show es como una especie de catálogo. Es como te elijo la cuarta que tocaste. Sí, a mí dame, dame la quinta, esa en la que le pegás una cachetada al otro. Te sorteamos una serenata en el día de hoy. Y se agranda el combo con algo, como que viene con flores. Claro, bueno, eso está todo por, bueno, lo podemos ir pensando y estar con un servicio más amplio. Es que nosotros te hacemos la publicidad. Van a necesitar un segundo trío porque les vamos a conseguir mucho trabajo. Me parece genial. Acá Sebastián, que siempre se manda cagadas, los quiere contratar. ¿Cómo hace? Mira, nos contactan a nosotros en nuestro Facebook, que es Amores Difíciles Trío, que sea Amores Difíciles Trío, porque el Amores Difíciles solo no... No, está, Amores Difíciles Trío. Es la página de los fans. Amores en Facebook nos contactan a nosotros, y si no nos esperan a la salida del teatro. Ojo, no digas eso, porque por ahí más de uno, claro, va a la salida del teatro, los faja. Yo volví y no sabía, viste, lo que me tuve que fumar después. Bueno, no, tenemos guardaespaldas. Mara, la última, así ya no te robamos tampoco mucho tiempo. ¿En algún momento vino alguien a reclamarte por qué hiciste que vuelva? ¿Devolveme la plata porque me arreglé con mi mujer? ¿O devolveme la plata porque no me dio bola? No, la verdad es que por suerte no. Por suerte no nos faltó eso. Ellos saben lo que hicieron. Y alguno que se agarre la cabeza diciendo, ¿para qué te llamé si ahora me arreglé? Bueno, de eso sí, de eso sí, que uno los conoce y después se da cuenta que decían, por ahí no hacía falta, pero siempre viene bien, es un condimento. Bueno, lo que pasa es que dicen que la música calma a las fieras, entonces ellos con la música van y llevan su amor. Igual decía, a que voy, ellos con la música, esta persona se arregla, y después a los dos meses vuelve y te dice, ¿para qué me hiciste arreglar? Mara, por favor, me equivoqué. Claro, bueno, ya eso es pues cosa de cada cual. Eso es con terapia. No hay devolución. No hay devolución. La sesión de terapia la cobramos a Paco. ¿Y van muchas parejas a verlos o no? No, porque es, imagínate que dice, cuando el amor no funciona. Claro, por eso y capaz que no. Bueno, puede ser una terapia de pareja. No, pero vos cortaste, por ejemplo, en vez de deprimirte. Acá tenemos a Juli que tiene al novio lejos, medio deprimida, se va. Ve el espectáculo. Cuando el amor no funciona, se toma unos vinos. No, pero por ahí lo escuché cuando vuelve el novio. O sea, la están esperando con el trío para ver una patada que se mueve. Mara, perdóname, te llamamos para que nos escuches un poco más. Sí. No te dejamos hablar. Está bien, está bien. Me estoy riendo mucho con ustedes. Nos entusiasmó muchísimo, Mara. Así que seguramente te vamos a ir a ver. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos a todos en el camarín. Jueves, 21 horas. 21 horas. Amores difíciles en el camarín de las musas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso. Muchas gracias. Chao. Localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Euro Building Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable, restaurant y bar, wifi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Euro Building Hotel Buenos Aires. Si lo mejor está por venir, decíle que se tome un taxi. Yo pago. Y aquí seguimos con esto que es Mujeres Alfa. Cada día estamos más despelotados, gente. Qué horror. ¿Qué estamos diciendo? Tenemos mucho contenido. El despelote viene solo después. Qué horror, este programa nos está quitando imágenes, me parece. ¿Tenemos a Abel al aire? Todo esto era que se le habían caído los pantalones cuando estaba arriba de la mesa. No sé, ¿por qué te dije que no lo dijeras, Abel? Estás al aire. Hola, hola. Hola, chicos, ¿cómo le va? Dije, no me avisaron, me dijeron. En cualquier momento venís, pero te aviso y no me avisan ahí en el julio. A ver. Nadie me dijo que estás al aire. Por favor, papelones estamos haciendo nosotros. Me dejaste estar en un orzal, dejaste de joder. No, pero se le habían caído los pantalones porque era un talle más grande. Por eso se le habían caído los pantalones. Pero, por favor. ¿Cómo han tanto tiempo lo que los extrañé? Pensé que me iban a echar. Estaba buscando. No, nunca. A ver qué hacía. Sí, ya no sé. Quería buscar en los medios ser canillita, alguna cosa así. No podía conseguir en ningún lado. No, Abel, Abel. ¿Qué nos trajiste? No podemos dar ese lujo. ¿Qué nos trajiste hoy, Abel? Arranquemos por algo. Salimos de San Telmo. Bueno. Salimos de San Telmo. Nos empezamos a alejar un poco. Mujeres Alfas empieza a mover. Igual estamos en San Cristóbal. O sea que estamos a cinco cuadras. Ya, tenés bien. Bien. Nos movimos cinco cuadras es bueno. Está bien, está bien. El GPS se mueve. Para el otro lado. A ver, tenés cuenta que no se conforman nunca las mujeres. Es una cosa que te vuelven loco. Pero igual las mujeres no nos podemos dar el lujo los hombres a verle que vos te vayas. Pero me dejaste terminar hace un rato. En cualquier momento te mandamos un trío que te va a hacer una serenata. Cochabamba. Decí la palabra tres y ya. No tengo ningún problema. Y además tocan el séptimo piso. La cama es grande. Es otro tipo de trío. No el que vos estás acostumbrado. Este trío canta, ¿no? Sí. Hola, Yami. Qué lindo escuchar esa voz. ¿Cómo anda, reina? Todo bien. Volvió la voz de Yami. Contanos, Abel. ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, estoy con una amiga. Porque hoy no daba para hacer bar. Hacía mucho frío en la calle. Me estuve moviendo. Dije, vamos a la casa de una amiga que tiene millones de anécdotas. Ha trabajado en atención al público durante mucho tiempo. Una persona que quiero mucho. Se las voy a pasar. Mel. Hablan con ella. Se divierten. Y después saquen sus conclusiones de todas las historias que les puede contar. Muy bien. Ahí les paso el teléfono con ella porque se me rompió el retorno, ¿ok? Besos, chicos. Las cucarachas están funcionando más. Hola. Hola. Mel. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Bien, ¿vos? Bien, bien, acá. Perdón que te mandamos, Abel. No quisimos. Fue sin querer. Nah, está bien. Está bien. Es un amigo. No, che, yo lo banco, Abel. Vamos. Vamos a la fila. Contanos por qué está saliendo al aire hoy que nuestro hashtag es no me fumo. ¿Qué historia tenés para contarnos? ¿No era la atención al cliente? Sí. Sí, bueno. Imagino que no te fumas a mucha gente de atención al cliente. No, en realidad, sí. Fue un, en base a una pregunta que le dije que no, que yo mandaría a todos de nuevo a su casa. Claro. ¿En qué trabajabas en atención al cliente? En el sector de reclamos, de un diario. Ah, mirá. ¿De un diario? De un diario, sí. ¿Pero tanto te reclaman en el diario? ¿Qué te reclaman? Che, no se ve bien la foto del papel. No me llegó. No, claro, que nadie llegaban porque eran las suscripciones que llegaban a domicilio y, bueno, había siempre muchos problemas con el preparo. Te reclamar al vecino al lado que te lo echó el otro mañana. ¿El cual? Pero cuando te llega el diario y tiene miga de media luna, ¿viste? Decís, el vecino se levanta más temprano, lo lee y me lo deja después. Con el crucigrama ya he hecho, te llegaba, ¿viste? Claro. O les roban las muestras cuando piden con revistas. Ay, me encantan las muestras. Para mí no me roban. Yo lo robaría las muestras. ¿Y qué fue lo peor? Lo peor que te tuviste que fumar. Y lo peor fue el primer día que me pusieron en la línea, que, nada, súper nerviosa, cero experiencia. Y me dicen, ya empezó con un tongo, raro. Le habló y me dicen, no, necesito una credencial, porque tenían credenciales los diarios esos de beneficios, no, extra sustituta, porque se me perdió la mía, un reemplazo. Bueno, está bien, pero en realidad no es para mí. Le pido los datos y le digo, bueno, no me figura la titularidad. Y me dicen, no, porque está nombre de mi marido en realidad el diario. Bueno, está bien, me pasa el DNI del marido. Estaba la credencial de la mujer. Y le digo, ¿y cuál quiere reemplazar? No, me dicen, en realidad es para mi pareja actual, porque la titularidad es de mi ex marido. Pero es un teléfono importante. Necesito la de mi actual pareja que lo perdió. Bueno, está bien. Total, la paga el otro. Claro. Tal cual. Había que dar de baja a alguien. O crearle una nueva y sumar productos. ¿Qué hiciste? ¿Tiraste la moneda a ver a quién le das de baja? ¿Cómo? No, le preguntaba a ella. Me dice, le digo, pero para crearle una nueva credencial a su marido actual, necesito cancelar la antigua. Pero si cancelo la antigua, ¿lo va a dejar de pagar el otro? No, cancelar la antigua credencial de ese hombre, que la había perdido, en teoría. Cuando voy, se la cancelo y voy a querer crearle una nueva credencial en la cuenta de ella, digamos, del ex marido. Me doy cuenta que la que le cancelé al marido actual era una membresía. No era por consumir productos. Entonces no se la podía volver a generar. Y le digo, mirá, no, yo te cancelé la otra que vos perdiste de tu pareja. Pero ya está, ya murió ahí. Pero ya está, claro. Y me dice, ah, no, me dice, pero vos sos una pelotuda. Pero bueno, ¿cómo me vas a decir eso? Es mi primer día. Pero vos me dijiste que la perdió de todos modos, sin credencial no la puede usar. Y me dice, bueno, no la había perdido, está un poco gastada. Pero al final... ¿Por qué me decís que la perdiste entonces? Entonces me dice, bueno, bueno, no importa, haceme otra. Yo metida en el programa sin saber, no le podía hacer nada. Mel, se nos está yendo el programa. Contanos el final, así no nos quedamos sin el final. Bueno, no, no le pude crear una. Me amenazó, me pidió el documento, me dice que era amigo de Esmeralda Mitre. Que me iba a hacer echar. Ay, Dios mío. Ah, pensaste. Horrible. Sí. No, no tenés que darme. Anda a pedir la burba al otro día, ni niña. Claro. Muchas gracias, Mel. Mel, te tenemos que dejar, que se nos va el tiempo. Perdón. Dale, te paso con Abel. No, 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 que Alfredo Casero nos mata. Mándale un beso grande y muchas gracias por participar del programa. No, abrazos a ustedes, un beso. Un beso. Muy bien. ¿Puedo hacer algo rapidito, corto? Nos olvidemos de decir las redes. Sí. Nadie escribió nada. WhatsApp 011 38 12 04 60. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mujeres Alfa, ok. Y la gente que quiera ir al Eurobuilding, ¿cómo hace para contratarlos? Que nos llame al 011 352 1111 o se mete en nuestra página de Facebook, Eurobuilding Buenos Aires, o en nuestra página web del hotel, hoteleuro.com. Tienen una sala, una terraza hermosa, con una vista muy linda. Una chiquitita, un aviso chiquitito. Todos los jueves el gobierno de la ciudad tiene unas guiadas gratuitas de Buenos Aires desde distintos puntos de vista, desde altura en este caso. Y vamos rotando un jueves por mes distintos hoteles de Buenos Aires. Este jueves que viene es en el Eurobuilding Buenos Aires. Están todos invitados. Ah, qué lindo. Se pueden inscribir en la página del gobierno de la ciudad para pasar a... Ah, no te sé. Y aprovechamos para la junta de producciones. Y ahí hacen la junta de producciones. Hay juguito, hay juguito. Ok, ok. Pero bueno, está bien. Con hielo. Muy bien, la semana que viene el hashtag es... Es la última. Es la última vez, no hablamos más. Lo juro. Chau, chau. Adiós. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa Ok en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.